Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un tratamiento para el crecimiento del cabello. Está súper fácil de hacer y es muy efectivo. Acaba con la calvicie, hace crecer el cabello y detiene su caída. ¡Vamos a ello! En una olla vamos a poner tres tazas de agua. Voy a poner cuatro tazas de agua para que tenga más producto. Y vamos a agregar ramitas de romero fresco. Estas ya están lavadas. Voy a ayudarme con unas tijeras para que me quepa en la olla. Y como quisiera tener más romero fresco, pues también se podría hacer con romero seco. Yo tengo este sobrecito que también lo venden así seco y lo vamos a agregar todo. Y ahora ponemos a hervir esta agua durante 45 minutos. Yo lo voy a poner a fuego medio alto y ponemos nuestra olla a hervir. Ya pasaron los 45 minutos y así quedó nuestra agüita. La casa está oliendo puro romero. Y ahora lo que vamos a poner es en un recipiente y con un colador vamos a poner el agua para quitarle todas las ramitas. Y vamos a esperar a que se nos enfríe esta agüita durante 30 minutos más o menos. Bueno, ya reposó un poco nuestra agua de romero y lo que vamos a hacer es ponerla entonces en un recipiente. Yo tengo este que compré en la tienda del dólar o en los chinos como le dicen en otros países. Entonces lo importante es que tenga el spray para poder aplicar el tratamiento en el cabello súper fácil. Lo que vamos a hacer entonces es poner la botellita acá y vamos a tomar este embudo para que sea mucho más fácil. Yo lo que hice fue poner el agua como en esta jarra de vidrio que tenga este pico para que sea mucho más fácil ponerla allí. Allí queda y le ponemos el spray. Y así queda nuestro tratamiento de agua de romero para aplicar en el cabello. La idea es que esto repose entre más tiempo mejor para que se puedan aprovechar todas las propiedades del romero. Y bueno, ya dejé de reposar el tratamiento o el agua de romero por un día. Obviamente ya está frío, lo tienen que aplicar cuando esté frío para no irnos a lastimar. Yo en este momento tengo ya el cabello para lavar. Ahorita hice ejercicio, entonces el cabello ya está sucio y yo me lavo el cabello dos o tres veces a la semana. Y eso es lo que vamos a estar aplicando esta agua de romero. Lo que hacemos entonces es importante que tengan este spray y es irlo poniendo en el cuero cabelludo, dando unos masajitos y hacemos pequeñas particiones. Y vamos aplicando el agua. Bueno, les cuento que este tratamiento sirve para cubrir las canas y también para prevenirlas. Porque dicen que el agua de romero también como que oscurece el cabello. También ayuda a la prevención de la caída del cabello. Y por ende ayuda a que crezca mucho más rápido el cabello. También nos ayuda a tener el cabello brillante y suave porque también funciona como un acondicionador. Y lo más importante es que deben ser constantes para ver obviamente resultados más rápidos y resultados óptimos. Por eso les decía que lo pueden aplicar tres veces a la semana es lo ideal. Ya no todos los días porque también es malo lavar el cabello todos los días. Cuando hayan terminado de aplicar el tratamiento en el cuero cabelludo, procedemos a aplicarlo en el resto del cabello. Otro beneficio que se me había olvidado decirles es que también ayuda a evitar el cabello graso. Entonces para que lo tengan en cuenta es un tratamiento súper bueno y natural y es muy fácil de hacer. Bueno, aquí ya lo tengo aplicado en todo el cabello y ahora lo que hacemos es hacer unos masajes con la yema de los dedos de forma circular durante un minuto más o menos para estimular el cuero cabelludo. Y ahora vamos a tomar todo nuestro cabello y vamos a recoger nuestro cabello y vamos a esperar una hora para que el agua de romero haga su trabajo. Entonces después de esto lavan su cabello como lo hacen habitualmente. Yo voy a utilizar precisamente el champú de romero que les hice en el video pasado. Por acá también se los dejo para que vayan y lo vean. Bueno, y es así como queda el cabello después de lavarlo con tu rutina normal del cabello. Y ese es el resultado, así es como queda el cabello, queda súper brillante, súper suave. Si te gustó este video regálame un like.